Estamos de regreso en la información local. La veda electoral, ustedes ya lo saben, no se está respetando en ninguna parte. No es noticia que el alcalde priista de Romita llame a sus funcionarios a reforzar la campaña y a que voten por el candidato del PAN. Esto sí es noticia, ya que el alcalde de Romita, como le digo, es priista. Aparentemente, Rogelio López López, el tricolor alcalde de Romita, está enojado con el representante de su partido. No quedó el candidato que él deseaba y ahora lo que quiere es que gane el PAN. Esto se conoció gracias a un audio que fue difundido el día de ayer, donde se aprecia cómo el presidente municipal, Rogelio López, invita a tres funcionarios de su gabinete a que voten por el candidato del PAN en la presidencia municipal de esta ciudad, Luis Ramírez Rodríguez. Pero no solo eso, también a que impulsen la campaña o que impulsen que otras gentes lo hagan. Esta pista de sonido presuntamente corresponde a una reunión realizada el lunes de esta semana en un lugar conocido como La Bodega de Rogelio, ubicado en la calle Francisco I. Madero de la zona centro de Romita. Ahí el primer edil construye además una casa. A dicha junta habrían acudido el coordinador y líder del Sindicato de Trabajadores del Municipio, Felipe N., conocido como El Chin, Marina González, secretaria particular del alcalde, y Héctor García Gasca, quien es director de Servicios Públicos Municipales. Hay dos directores en esa área, él es uno de ellos. El alcalde da instrucciones sobre qué hacer en caso de que algún posible votante o algún posible empleado municipal les diga que se abstendrá de votar o si decide aplicar el voto de castigo. Y bueno, él dice, tenemos poder, hay que orientar el voto en este momento. Fuentes que estuvieron presentes en la reunión refirieron que el alcalde apoyará en la medida de lo posible y orientando votos a Luis Ramírez. A cambio, y esto es un rumor, es una versión, a cambio de que se le asigne obra pública, pues el alcalde tiene una constructora, es decir, que el próximo presidente municipal, si es el del PAN, le pague este favor electoral con obra pública. Y bueno, esto que es un rumor ha tenido consecuencias políticas. Se dice también que de ganar el panista no auditaría a la administración actual. Esto ya originó que se publique incluso un desplegado donde el candidato del PAN desmiente cualquier situación en este sentido. Por lo pronto, lo invito a escuchar este video donde el que habla es Rogelio López López, presidente municipal de Romita. Él es integrante del Partido Revolucionario Institucional. Y ahora tenemos el poder y podemos decidir hacia dónde se pueden ir estas elecciones. Chequen afuera y las elecciones van a estar muy cerradas. Aquí hay un candidato que va a decir que van a dar. Bueno, en respuesta a la difusión de este audio, el presidente municipal ya publicó, emitió un comunicado donde se deslinda de estos hechos. Dice que ha basado su vida en la honestidad como valor y que no está dispuesto a sacrificarlo. Esto lo dice el candidato del PAN. Dice que si ganara la presidencia municipal, él no podría ordenar o evitar una auditoría, puesto que estaría del órgano de fiscalización superior. No tenemos imágenes del desplegado, no las tenemos. Bueno, vamos a hablar con el presidente municipal, Rogelio López, para preguntarle, bueno, pues, qué pasó ahí, si esto es verdad, si está apoyando al candidato del PAN y si es él quien hable en esta grabación. Buenas tardes, señor presidente. Bernardo, buenas tardes, señor presidente. Oiga, bueno, pues, publicamos esta información, confirmamos que se trataba de su voz. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, ahí sí me da pendiente, por lo que menciono, es que confirman ustedes que es mi voz, ¿verdad? Ahora sí que es un medio de comunicación que tiene buen auge aquí en el municipio y pues me da tristeza leer esas afirmaciones que hacen de que es mi voz y ahí... ¿Usted niega que es el que habla en esta grabación? Lo puedes confirmar con lo que ahorita estoy contestándote y con el audio que tienen, así es, lo niego. ¿Nunca ocurrió esta reunión? ¿Sería un montaje? No, reuniones creo que las ha habido siempre, en todos los grupos políticos y partidos políticos las reuniones las hay. Ha habido reuniones de toda la gente desde el proceso electoral, desde cuando se llevó a cabo. Entonces, cuando se reúnen los grupos de un lado y los grupos de otro, pues reuniones siempre han existido, pero no como esas que mencionas que fue el lunes en mi bodega, casi residencia, más bien residencia que mencionan, verdad, otras cosas por ahí, cuando gusten los invito a la residencia, sí, cosa que es muy falsa, lo que te hacen llegar por ahí y sí me da mucho más que nada tristeza que lo confirmen ahí en tu medio que es de mucho prestigio. ¿Usted no estará participando en la campaña del PRI en este momento? ¿Está respaldando al candidato del PRI o está simplemente y sencillamente quedándose al margen? Mira, que ahí como mencionas en el título que adiós a la VEDA, pues estamos en VEDA, no, no. Sí, no puedo participar, aparte de que te voy a hacer claro, sí, el candidato de mi partido, pues no me invitó, a mí ya muchos PRI, entonces, pues estamos tranquilos nosotros, pues ahora sí viendo lo que es el proceso, pues de una forma hasta bien para uno, tranquilos nada más, pues viendo la situación electoral y pues obviamente no podemos involucrarnos como funcionarios también. ¿Participando con el candidato del PAN, de alguna manera ha habido reuniones o no ha habido reuniones? No, 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 para nada. Hablamos ayer también con dirigentes de su partido en el Estado, nos decían, bueno, pues sí, el alcalde se ha mostrado distante desde que salió este candidato. Lo que pasa es que ellos marcaron la distancia, y aquí te soy sincero, Arnoldo, ¿sí? Fue un proceso electoral interno en el cual estuvo muy manoseado por parte de la dirigencia estatal, en la cual también ellos mencionaron que se iban a involucrar los dos grupos dentro de la planilla, cosa que faltaron a su palabra y que hablo del presidente del partido y de Sergio Marcelino, el delegado federal, el cual hace unas tres semanas por ahí declaró en la prensa que se habían consensado todos los municipios, y es una vil mentira, ya que tanto Romita como Silao no involucraron de los dos grupos que estaban opositores a los que ahorita son candidatos, o no opositores, contendientes, mejor dicho. Pero usted no llega al extremo de irse con los adversarios políticos del PAN. No, 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 por supuesto que no. Nada más que lo que te digo, que aquí el candidato de mi partido pues tampoco nos ha hecho la invitación y la convocatoria, entonces te digo, estamos tranquilos y estamos en nuestro partido. ¿Habría temor de alguna posible auditoría en el futuro a la administración que usted encabeza? Bueno, ahí te lo mencionan claramente y tú esto lo sabes, el órgano de fiscalización es el encargado y hasta ahorita nos están auditando y vamos bien. Yo no tengo temor de ninguna auditoría, por supuesto, estamos haciendo las cosas, lo vamos a entregar en su momento bien, gracias a Dios, llevamos bien todo en tesorería, tenemos el aval de la Contraloría y tenemos a nuestros comisionados regidores dentro de cada una de sus comisiones trabajando bien. ¿Podríamos escuchar el audio, Rogelio, y comparar su voz con este audio? Ah, por supuesto, Armando, claro que sí. ¿Podríamos volver a poner una parte nada más del audio original de la nota? ¿Adelante? Sí, a ver. Claro. Así como enseñamos a los exclusivos a la ley y a la vida, así tenemos menos solos de los distintos que somos gente de la vida. Y ahorita tenemos el poder y podemos decidir hacia dónde se pueden ir estas elecciones. Chequen afuera y las elecciones van a estar muy cerradas. Hasta ahí está bien. A ver, alcalde, lo escuchaste, tú no hablas así. No, no, no lo alcancé a escuchar, pero ustedes por ahí saquen conclusiones. Bueno, tú entonces desconoces absolutamente que sea tu voz y que haya existido esta reunión, es importante esta postura. Claro, te lo ratifico. ¿Quién estaría detrás de una fabricación así? Pues ahora sí que aquí hay muchos supuestos, pero no me corresponde ahora sí que decir quién pudiera ser el artífice de esto. ¿Hay división en el PRI en este momento en Romita? Pues mira, no sé si llamarle, no sé si llamarle división, como tú dices, o por ahí falta de comunicación. ¿Se pueden componer las cosas de aquí al 7 de junio en el Partido Revolucionario Institucional? Por supuesto, abriendo por ahí, ahora sí que voluntad de todos. Bueno, muy bien. Bueno, haremos la corrección, publicaremos por supuesto tu versión. Y esto ameritará algún tipo de denuncia de tu parte? No es necesario, Arnoldo. Mira, ahorita las redes sociales, pues es un medio que tenemos a favor para hacer crecer por ahí nuestras campañas y nuestras propuestas. En este caso ahorita los candidatos, de nosotros también como funcionarios, pero desafortunadamente se utilizan para nada más estar atacando y destruyendo. Y esto en realidad no beneficia nada a la ciudadanía que está harta de esto. Creo que, pues no, 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 no. Esto no lleva a nada bueno. Yo te agradezco que te hayas comunicado con nosotros y por supuesto era importante conocerte viva a vos, tu posición al respecto. Necesitamos a la orden, Arnoldo. Gracias, presidente. Rogelio López desde Romita. Dice que no es su voz. La verdad a mí me suenan distintas. Gracias.